Mi padre fue un hombre que se formó solo, quedó huérfano él cuando tenía dos años. Su abuelo lo pudo entrar a la escuela normal, después se recibió de profesor de historia, ahí como profesor de historia estudió leyes y después entró al poder judicial y llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Era un hombre muy autero, muy sencillo, con un gran sentido de justicia, un hombre que se creó un gran prestigio en el poder judicial y muy querido en San Bernardo también. En cuanto a mi madre, era una mujer muy humana, muy sensible al dolor, se indignaba ante el dolor y yo entendía siempre como que su reclamo a las situaciones injustas era como una invitación que nos hacía a nosotros a incorporarnos al servicio público. Yo creo que este padre y madre influyeron mucho en que Patricio, yo, Arturo, todos mis hermanos, tuviéramos en alguna medida un gran deseo de entrar al servicio público. Tengo el más grato recuerdo del Liceo de San Bernardo. El Liceo de San Bernardo era un lugar en que había hijos de obreros ferroviarios, había hijos de militares y civiles, había hijos de profesionales, de todo el mundo, y todos éramos amigos, no había ninguna diferencia, incluso ya se proyectaba la guerra mundial en ese tiempo, había algunas discusiones, algunos eran partidarios de Hitler, la mayoría éramos partidarios de los aliados, pero siempre había un clima de gran respeto. Entonces nosotros nos acostumbramos desde niños a convivir con gente de todos los sectores sociales. Y eso en realidad hoy día uno lo echa de menos, cuando ve colegios de cota 2.000, digamos, y ve colegios extremadamente pobres. En el fondo del Liceo lo vi yo siempre como una escuela de democracia.